Esto no es tan fácil, como venga, pum, me pongo más una foto, no ¿Te guste, tío? No, venga, venga, a ver ella, a ver ella ¡Bien! ¡Qué fotos más chulas! Mira qué chulas, que parecen poderos, ¿eh? Yo le parezco como un muso ¡Hola, mindis! En el vídeo de hoy, como habréis visto, voy a hacerme una sesión de fotos Como la que me hice el año pasado, que me la hizo la de Wee ¡Ah! ¿Qué pasa, loco? Y pues ha venido aquí de nuevo a mi casa, donde estoy planeando Lleva mucho tiempo planeando hacer una sesión de fotos cuando me viniera aquí de nuevo Y pues ha venido aquí a mi casa, me está maquillando ahora mismo Bueno, ahora aquí vienen sus primas, que son mis fans, pues han venido a verme Mira, vienen con mi camiseta Le da vergüenza, ¿no? Acercándole, sí, hola, mi guindy Sí, hola, sí, hola Sí, que loco puede tener el vídeo, un chulo ¡Hola, mi guindy! Bueno, mi madre mientras me está secando el pelo, para dejármelo liso El año pasado me la hice con las arenas, pero ya sabes, no tengo nada Así que me la voy a hacer con el pelo listo Y nada pues, mientras Levi va a seguir maquillándome ¡Suscríbete! Bueno, hace que nada del maquillaje Bueno, yo todavía no me he visto con pelitos, me quiero ver Dios Me encanta ¡Qué mamá! Y ahora pues, voy a enseñaros, o sea, la ropa que he cogido yo Los outfits ¡Vicete con la Indy! He cogido esto para el atardecer, pero me la última foto Y me voy a poner esto Me dice, ¿qué es lo que llevo? En la playa O sea, como caminando por la orilla ¡Wow! Este vestido, bueno, es que las tres cosas me llegaron a día del chino Y todavía no me he puesto ninguna Pero, o sea, me la he probado, me encanta ¡Qué chulo! Ahora lo he enseñado a favor Y este otro vestido Que también es súper chulo Y ahora pues, me lo habré puesto Y yo creo que ya tomé el marido Pero es que tampoco me va a dar tiempo de mucho Y aparte pues, en la Indy, me he enseñado una ropa suya Para que me la ponga para la foto Porque tiene una ropa muy chula Bueno, pues vamos, chicas ¿Estás lista? ¡Wow! ¡Qué guapa! Y esta muñequita ¡Qué guapa también! ¡Venga, vamos! Bueno, chicos Aquí estamos ya buscando la primera foto Con el primer vestido Y a mí me gustan, no sé, los callejones estos Por allá hay uno muy estrecho, muy chulo Mirad Mirad Esta zona que chula La puertecita esta así chiquitita Antiguita De pueblo No pasa nada No pasa nada Y la pared blanca Esta zona está muy buena también Sí Sí Yo creo que esta zona Es muy buena Rosaza, a ver, muy bien ¡Hala! ¡Qué guay el resultado! ¡Hasta la zona se va a hacer peso! ¡Anda! ¿Te gusta esto o no? Venga, venga, a ver ella Me gusta, me gusta ¡Bien! ¡Hala! ¡Qué chula! Dios Eso me encanta ¡Hala! ¡Qué pasada, tío! ¡Qué enfoque tiene! La Diwi diciéndole cómo tiene que poner el pose Y la mano no Esto no es tan fácil Como venga, me pongo, me hago una foto No Esto hay que posar Que salga bien Que luego quede bien Y aquí pues nada Probando una y otra más ¡Ay, qué guapa! Tengo el cepillo de peinado, ¿vale? Por si lo necesitas Espérate un momento ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito el pelo! No, a ver ¡Qué chula! ¡No le hagan más Que nos vamos a volver locas luego! Yo tú me cambiaba ya, ¿eh? Venga A cambiar ¡Caro! Venga, vamos A cambiarnos de ropa, chicos Bueno, ¿qué vestido va a coger ahora? Mira Aquí llevamos la ropita ¿El morado? ¿El morado? Pues venga, cógelo Y la suerte que tenemos Que tenemos la casa ahí ¡Corre, vuela! Ya, ve Bueno, mirad el siguiente modelo Qué guapísima Y La fotógrafa ha decidido Que la vamos a hacer En una casita que hay súper chula Es que ahí todo el mundo se hace fotos Cuenta la historia de esa casa Ah, que Mi mamá Mi hermano Yo y mi mamillo Le hicimos un 13 años ahí Y el año pasado no le hicimos Y este año también lo vamos O sea Tres años recreando la misma foto ¿Y dónde es? ¡Aquí! ¡Uy! ¿Quién hay por aquí? ¡Aquí tenemos una fan Que es la que me trajo La manta Que la llamábamos Por que yo llamaba a la cara O la tenía Y su hermanito Se llama Dylan ¡Dylan! Bueno, pues venga Cogemos este sitio Que está buenísimo Para fotos Mirad qué facha más chula Qué cuqui Qué mona Vamos a ver la cara De Indy ¿Resultado? No No te gusta Ay, eso me encanta ¡Olé! ¡Lo conseguimos, chicos! Yo creo que voy a A coger más ropa ¿Sí? En plan Es que está muy guay Pero yo creo que ya con la misma no más Porque es que si no después Enseñamos el nuevo look ¡Tachán! Bueno, es un top que me ha dejado ella Y pues está hecho con clarsetín ¿Vale? ¡Hala! Qué pasada Y pues vamos a ir A un ensamble que es ahí Y ahí yo creo que va a quedar Que la chula Ahí justo me echan las palmeras Que la palmera está muy chula Dame ¡Qué fotos más chulas! Bueno, ahora vamos a ir a un graffiti Y que hay una pared muy chula ¡Vamooos! Bueno, yo me quiero hacer fotos En la tarde de ser Pero con el top que enseñaba antes Pero como todavía no está en la tarde de ser Me voy a hacer fotos en bikini Así que voy a mi casa a cambiarme ¡Vamooos! Ya vamos Se ha puesto el bikini Y vamos a ir ahora a una cama balinesa Que es allí O sea, ahí más adelante Y hay que ayudarnos Porque ya hay moza de la tarde Ya está saliendo Sí Venga, vamos Bueno, mirad Donde estamos metidos Nos hemos metido en la arena Creo que la tarde de ser ya se hace bye Nosotros estamos súper preocupadas Porque se está yendo ya el atardecer Y la de Ibai pues dice Que no pasa nada Que no hay problema Que está luz muy buena Ay, qué guapa Qué bonita la luz Bueno, mirad Ahí estamos viendo ya Las camas balinesas El mar La sombrilla El atardecer Aquí tenemos a la modelo Y la fotógrafa Todo preparado Para hacer las fotos ya, chicas A ver, a ver La cara de ella Qué guay ¿Te gustó? Mira qué chula Que parece un modelo, ¿eh? Yo le parezco famosa Ay, qué guay Esta es muy chula Qué guay ¿Está tipo reservado? Ay, qué chula Me encanta esa No me lo creo, tío Venga, cambio de ropa Aquí tenemos el siguiente look Y último Qué bonito Bueno, pues este ya es el último, ¿no? Indy Sí, y pues ya Está el atardecer Así que vine a hacer fotos Aquí por la orilla Vamos a quedar así Con chulas Con chulas Oye, qué guapa Qué bonito Ahí, mira Ahí, mira Ahora te voy a hacer Como dándole patán A la agua, ¿vale? Una, dos Y tres Qué guapa Qué guapa Y bueno, papá Para el próximo videoclip Ponemos esta portada Mira qué chula, ¿vale? Qué guay Bueno, al final me ha tocado el papel de fotógrafa también, chicos De cuerpo entero De cuerpo entero De cuerpo entero Su hermano A ver, a ver Cómo se abrazan, mi niño A ver, a ver A ver, un abracito Bueno, ya hemos terminado la sesión de fotos Y por lo que me han encantado Ya la subiré a Instagram Así que seguirme Seguidla también a ella Y ella también tiene una cuenta de fotos Así que yo creo que también subirá alguna Sí, sí, segurísimo Y nada Así que ya el video de hoy Si queréis segunda parte A chulas Venga, ponen chulas ¿Cuánto? 50 mil al Eh, ya lo sabéis Bueno, antes de despedirlo Le voy a hacer un regalito Que ya sé que esta camiseta me ha gustado de ella Es una pasada, en serio Tengo un pedazo de outfit Ahora viene la mente Pa' ponérselo, pa' ponérselo Y que está chiquísima Así que nada Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.